A finales de junio comenzó a suceder esta situación, comenzamos con grietas en el pasaje, que esas fueron profundizándose aún más, se hicieron varias cárcavas, se repararon, pero las cárcavas vuelven a aparecer. Esa es la problemática en la que 14 familias de la comunidad La Pedrera 1 en San Salvador se enfrentan como consecuencia de la construcción del nuevo mercado Escalón y las recientes lluvias. La verdad que nosotros estamos bien preocupados, esta situación no ha sido que no se haya hecho conocimiento de las autoridades pertinentes, en este caso es la alcaldía, que ellos son los quizás principales de este proyecto. La empresa May, que es una empresa subcontratada, que es la que está construyendo el mercado, pero nosotros tenemos comunicación directa con la alcaldía, nosotros pasamos todas nuestras deficiencias en el pasaje y nuestras solicitudes y lo que nos dicen es paciencia, pero la verdad que están en juego 14 viviendas, aparte de eso las vidas de las personas. Una de las personas en el sector dice que en los 55 años que lleva viviendo en la comunidad, nunca había presentado problemas de inundaciones ni de ningún tipo. Y todo este tiempo atrás hemos estado tranquilos, no había sucedido nada de esto, porque hasta cuando estos señores empezaron a construir esto, creen que va a ser mercado, entonces ellos excavaron acá con un tractor y minaron por bajo el pasaje. Por el momento las familias deben transitar sobre algunas tablas que han sido colocadas por la empresa constructora por encima de las cárcavas, poniendo en riesgo la vida de los habitantes. Las personas afectadas hacen un llamado a las autoridades. Nosotros queremos pedirle a las autoridades pertinentes que sí tomen en serio esta situación, ahorita ya están haciendo trabajo, pero nos han comentado que las cárcavas puede ser que no paren, porque el terreno no tiene algo que lo sostenga. Entonces es bien importante hacer énfasis en eso, que nosotros pedimos un muro de contención y que esta situación se solvente de la manera más inmediata. Informó para laprensagrafica.com, Clarisa Ramos.